La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el sábado y el fin. Isaías 66, 23 dice, Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, al hablar de lo importante del día de reposo o día sábado, estamos hablando de encontrar realmente hacer la voluntad de Dios. Solo una nota de aclaración, alguien dijo la otra vez, pero allí dice reposo, no dice sábado. El original realmente dice sábado. Algunas traducciones han cambiado eso por reposo o por descanso, pero han sido honestos en poner un asterisco allí y luego abajo dice aquí equivale a sábado. Así que no hay ninguna manera de perdernos ahí. Era solamente una nota de aclaración. Pero veamos, según Génesis capítulo 2, los versículos del 1 al 3, el pecado no había entrado. Y dice esa parte de la Biblia, que Dios reposó, bendijo y santificó el día séptimo de la semana. Ahora, el pecado entró. Y cuando el pecado entró, entonces sabemos, por ejemplo, que Dios insistió con que el día de reposo era el sábado. ¿Cómo lo sabemos? Algunos dicen, eso fue hasta el Sinaí cuando él dio los mandamientos. Realmente no, fue antes incluso. No había él escrito los mandamientos cuando, en Éxodo capítulo 16, todo el capítulo enseña que Dios probó a su pueblo para ver si andaban en sus mandamientos. Y uno de ellos es la observancia del sábado. Por eso, el maná debía recogerse cada mañana la porción que debía comerse, excepto el viernes, donde se recogía doble porción para consumo del viernes y para consumo del sábado. Porque el sábado Dios lo provee, no en el día, sino lo ha provisto antes. Ese es el poder de Dios. Y luego, por supuesto, ya vino Éxodo 20, donde encontramos allí ya el mandamiento. Y por eso es el único mandamiento que no empieza con un, no tal cosa, no. Sino que dice, acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Porque era algo que ya Dios había instituido. Solamente era un recordatorio. Pero en el Nuevo Testamento, incluso San Lucas 4, 16, habla del mismo Jesús. Y dice que el mismo Jesús, cuando llegó donde se había creado, llegó a Nazaret. Y dice, y como era su costumbre, o sea, como era su hábito, como era lo normal, fue en sábado y dice que entró a la sinagoga y fue a leer las Escrituras. Y podemos seguir con mucho más. Por ejemplo, los discípulos, cuando usted investiga allí en el Nuevo Testamento, pues guardaron el día sábado. En San Mateo capítulo 24 y versículo 20, se habla y dice que en el tiempo del fin debemos orar para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en día sábado. Y está hablando del tiempo del fin, de lo último que va a acontecer en la historia de la raza humana. Pero por si fuera poco, ya leímos en dos o tres oportunidades, Isaías 63, 23, donde se dice que en los cielos nuevos y la tierra nueva vendrán todos a adorar. ¿Cuándo? De mes en mes y de sábado en sábado. Entonces, hay una coherencia con nuestro Creador, con sus criaturas, con sus mandamientos, y que esto debe mantenerse hasta el tiempo del fin. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos lecciones. La primera, Dios es nuestro Creador. Por ejemplo, cuando los genes y los cromosomas se unieron para formar la estructura biológica única de tu personalidad, Dios rompió el molde. No hay nadie como tú en todo el universo. Eres único, una creación única, un ser de un valor tan inmenso que el Dios que creó el cosmos tomó en sí nuestro cuerpo carnal y se ofreció a sí mismo como sacrificio por ti y por tus pecados. Y para recordarnos esto y mucho más, ha dejado el santo sábado como un templo en el tiempo para reconocerlo como nuestro Creador y Sustentador. Y dos, dentro del decálogo, el mandamiento del sábado es su sello en el sentido de que identifica a Dios como Creador. ¿Y cuál es el territorio? Bueno, lo confirma sobre el que gobierna todo lo que Dios crió, cielos y tierra, en fin. Y revela su derecho, cuál es el título de Él, Creador. Así es como adoramos a nuestro Dios. Que Dios te bendiga.